El juego terrorífico de la ventana. Toda la poca información y experiencias acerca de este juego fue sacado de lo más profundo de la web. Lugares prohibidos de difícil acceso para cualquier persona ordinaria. Es un juego simple pero peligroso que no se recomienda hacer, y si lo haces, atente a las consecuencias. Para este juego solo necesitas tu espacio, tu cuarto y una ventana. Sobre todo creer en este juego terrorífico, arriesgar tu vida, alimentar con ansias y un profundo miedo este llamado infernal. Porque es una especie de invocación o ritual macabro, el cual no siempre ocurrirá, tienes que intentarlo varias veces. Si lo haces sin ninguna intención, simplemente como una rutina en tu vida diaria no pasará nada. Debes estar preparado, temeroso y ansioso por experimentar este juego macabro. Este juego deberás realizarlo un fin de mes, en la noche antes de acostarte. Deberás cerrar la ventana y tus cortinas de una manera cautelosa, temerosa, asegurar tu cuarto. Dar todas las pistas de que esa noche estarás listo para encontrarte con aquel ser. Alimentar con tu miedo el ambiente de tu cuarto, eso atraerá a la indescriptible presencia maligna y vendrá a visitarte esa noche. Deberás estar preparado. En algún momento de la tenebrosa noche, escucharás que alguien toca la ventana. No debes hacer caso, no debes abrir los ojos por nada del mundo, no debes mover ninguna parte de tu cuerpo. Debes simular estar dormido. Mucho menos intentes levantarte, intentar ver hacia la ventana o escapar. Lo que sea que esté detrás de la ventana seguirá tocando. Debes permanecer inmóvil, con los ojos cerrados. Que no te gane la curiosidad y menos el miedo. Nadie puede ayudarte, probablemente estés en otra dimensión donde solo estés tú, tu cuarto, la ventana y aquella cosa. El ser que esté del otro lado tocará más fuerte la ventana, hasta el punto de casi romperla. Pero tranquilo porque esto no llegará a suceder. Tú debes mantenerte en tu posición, simular estar dormido todo el tiempo. Aquella presencia maligna no se rendirá, en un momento dejará de tocar tu ventana. Lo hará para que te confíes, para que pienses que ya se acabó, que ya terminaste el juego. Pero no, no te dejes engañar. Es una mentira. Debes seguir simulando estar dormido. Los golpes sobre tu ventana no pararán, serán cada vez más fuertes, más desesperantes. El miedo cubrirá cada pensamiento que tengas, lo espantoso del momento permanecerá, no habrá marcha atrás, debes terminar el juego si quieres sobrevivir. Todo acabará cuando lleguen los primeros rayos de luz a tu ventana. En ese momento podrás estar tranquilo, seguro de que todo ha acabado. Nada se sabe acerca de lo que hay al otro lado de la ventana. Los que lograron conocerlo están muertos. Se dice que el ritual macabro se logra entre el sexto y doceavo intento. Son pocas las personas que cuentan acerca de su experiencia. Y como ya dije antes no hay ningún dato que nos diga que es lo que hay detrás de la ventana. Puede ser un demonio, un fantasma, un alma, un monstruo. Si quieres averiguarlo sabes que deberás pagar con tu vida. Gracias. 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 Gracias.